Rajoy no firma la demanda al entenderse que está representado en ella en calidad de presidente del partido. La formación conservadora, refiriéndose diario El País al Partido Popular del presidente en funciones, Mariano Rajoy, denuncia una vulneración del derecho al honor y un grave daño efectivo en la imagen y el prestigio de los demandantes. Reclama además 500.000 euros en concepto de indemnización de daños y perjuicios que destinaría a organizaciones de carácter social. 500.000 euros de indemnización por afectar gravemente el honor de dirigentes del partido político del presidente de España. El Partido Popular acusa a diario El País de falta de rigor profesional y mala praxis, ya que pocas veces ha podido someterse al enjuiciamiento jurisdiccional, un caso de lesión del derecho al honor de tan graves consecuencias para los perjudicados como el que han provocado las conductas de los demandados. Y si esto pasara en Ecuador ya tendríamos a la CIP, a Fundamedios, a la UNP, diciendo que ya se acabó la libertad de expresión. ¿Qué dirán ahora? ¿Qué dirán? Si se dan cuenta de cómo nos engañan, en cualquier parte del mundo la ley está para sancionar los excesos del poder que sea, en este caso el poder mediático. Pero si aquí se utiliza la ley de Ecuador es atentado a la libertad de expresión. ¿Qué dirán en España? No hay libertad de expresión. Por si acaso lo que está haciendo el Partido Español es lo correcto. Y ciudadanos del Ecuador a hacer lo correcto, a defendernos con la ley en la mano. Como hemos visto, las cobardías y abusos de cierta prensa, que en verdad son partidos políticos disfrazados de medios de comunicación, politiqueros disfrazados de periodistas.